Amigos, bienvenidos a la Galería de Mundo Ejecutivo. Te saluda tu asesora artística, Viviana Troye. Y hoy vamos a tener un gran programa sobre un gran evento. Para eso tenemos al invitado Cristian Borbolla, embajador de Arte Capital. Bienvenido, Cristian. Gracias por acompañarnos. Viviana, qué gusto estar aquí en tu programa con todo tu público que nos acompaña. Y encantado de saludarte y responder todas las preguntas. Claro, porque estamos hablando de una primera edición de un evento que no sé si es... Tú nos vas a explicar exactamente qué es, porque abarca tanto. Es tan maravilloso. Yo cuando leí toda la información, en verdad me emocioné. Aparte de tener muchos conocidos del arte que estarán ahí, un gran motivo para saludar. Pero pregúntanos, platícanos, ¿qué es Arte Capital? Buenísimo, Viviana. Pues mira, Arte Capital es toda una promotora que desarrolla una serie de eventos durante un año entero. Més con mes vamos trabajando, haciendo workshops, haciendo subastas de obras de arte, exposiciones individuales, exposiciones colectivas. Conformamos portafolios de inversión para los inversionistas y los coleccionistas con diversos artistas. Y vamos haciendo una serie de eventos. Y dentro de esos eventos, el punto más alto, la cúspide de toda nuestra programación, es la Feria Internacional Arte Capital, que va a ver la luz por primera vez en la historia en el World Trade Center del 3 al 6 de agosto. ¡Qué maravilla y qué emoción de llevar algo que está durante todo el año! Como tú dices, la cúspide de todo un trabajo que supongo que trae una trayectoria. Y eso es buenísimo. Que nos den este foro para que los que todavía no conocíamos todo lo que ustedes hacen, podamos adentrarnos en el mundo del arte de esta manera. Es correcto, es correcto. Me parece. Y cuéntanos un poquito la dinámica para asistir. Pues mira, vamos a tener, son 70 artistas invitados en esta primera edición, donde cada uno de los artistas va a tener su propio espacio, donde el público invitado, asistente, van a poder preguntarle de una manera directa al artista ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Y por qué haces lo que haces? ¿Y por qué esta obra que estamos viendo tiene esta profundidad en el azul? ¿Y por qué este elemento brinca? ¿Y qué tratas de expresar? Muy pocas veces tenemos la oportunidad de interactuar directamente con los artistas. El público en general, cuando se enfrenta a una obra de arte, tiene de manera genérica siempre un interlocutor, que es el director artístico, el galerista que te trata de explicar, pero pocas son las ocasiones que tenemos directamente al creador explicándonos qué es lo que trata de explicar, lo que trata de manifestar en cada una de sus obras. Y siendo muy puntual con tu pregunta, ¿cómo podemos asistir? Nosotros tenemos a la venta ya los boletos para todo el público que nos quieran acompañar en la página www.artecapital.com.mx Y estos boletos están a la venta para que asistan durante viernes, sábado y domingo, que está abierto al público desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Imagínate qué oportunidad, porque es algo que tú muy bien comentas. Rara vez tenemos este acercamiento a los artistas. Yo llevo varios años como art dealer y también como curadora y me gusta mucho a mis coleccionistas llevarlos a los talleres, pero no es un ejercicio que todo el mundo ofrezca o pueda conectar, porque hay muchas cosas ahí en medio, digamos, pero hacer esto para toda la gente creo que es una puerta que se abre, que es fantástica. ¿De dónde viene esa maravillosa idea? Pues mira, mi socio y yo que conformamos Arte Capital, Alfredo Sánchez, voy a platicar un poquito precisamente del equipo, cómo conformamos esta idea, cómo nace. Cuando Alfredo es una gente que tiene 30 años de experiencia en la producción de eventos a gran escala, eventos como Vive Latino, Sabores Polanco y demás, que tiene toda la experiencia en la producción y manejo de los eventos y por mi parte, un servidor, 30 años de producción artística, pues conformamos la cabeza de este evento. ¿Y en qué momento surge? En el momento que nos damos cuenta y yo lanzo la pregunta, ¿cómo es posible que en México no tengamos un evento donde de manera directa puedas tratar con el artista, pero con una calidad óptima? Que cuando tú te pares en este evento, en esta feria de arte, puedas decir, oye, es que siento que estoy en Nueva York, siento que estoy en Quebec, siento que estoy a nivel internacional, podría estar en cualquier lado, en París, en Tokio, en Bruselas, en Amberes, donde quieras, en una feria de esta calidad y de esta categoría. Y esa fue la razón por la cual en ese momento platicando con él me dice, oye, ¿y por qué no hacemos esta cuestión con tu expertise y sumado con la fuerza de la producción? Adelante, esto fue hace dos años y medio. Y empezamos justamente con toda esta planeación. Tristemente se nos atraviesa la pandemia que todos vivimos. Pero fíjate qué interesante, Viviana. Justamente la pandemia fue un momento de quiebre para muchísima gente. Pero yo hoy le pregunto, te pregunto a ti y le pregunto al público que nos observa, qué hubiera sido de todos nosotros si no hubiéramos tenido la cantidad de películas que pudimos ver, la cantidad de libros que pudimos leer, todas aquellas melodías, música, sinfonía que pudimos escuchar, cuadros que tuvimos para observar, estas ventanas para poder soñar. Y eso fue gracias a los artistas, señores. Entonces ya llega el momento de devolver esta dignidad a los artistas con espacios específicamente planteados para incentivar la economía artística y para que todo el público voltee a ver el arte y a los artistas, a los productores del arte y podamos devolver un poco de lo que ellos nos aportan. De ahí nace Arte Capital. Me encanta, me encanta, porque mira, aquí si algo enfatizamos en este programa es que el arte siempre ha sido una tabla de salvación para la humanidad. Y lo acabas de plantear perfectamente con lo que se vivió durante estos últimos años, cómo pudimos sostenernos de toda esta creación. Y es hora no solo de regresarle a los artistas, sino de regalarnos a nosotros mismos el gusto por todo lo creado, porque en esa época, obviamente, todos los sentimientos a flor de piel hicieron que hubiera más creación. Y ahora está lista para presentarse en este evento. Cristian, ¿dónde pueden seguirte en las redes para que estén muy pendientes absolutamente de todo lo que va a pasar en el evento? Con todo gusto, Viviana. En Instagram tenemos el perfil de Arte Capital, que es arte-capital, Twitter, arte-capital, Facebook, arte-capitalmx, y, por supuesto, nuestra página, www.artecapital.com.nx. No, pues me parece excelente. Ha sido un gusto, Cristian, tenerte aquí, pero todavía es más gusto que se estén creando este tipo de cosas. En realidad, mira, como gente del arte que ya llevo 30 años nada más, te súper felicito, porque son cosas que no solo nos dejan, digamos, un salario económico, sino algo que yo llamo el salario emocional. Que se siempre debe, en verdad, yo tengo un salario emocional tan enorme. Inmenso. Porque el arte te da eso, te da esta calidad de vida, y es muy admirable. Invitamos a todos nuestros amigos, por favor, al evento, no se lo pueden perder. Recuérdanos las fechas y el lugar, Cristian. Del 3 al 6 de agosto, en el World Trade Center, Salones Olmeca, 1, 2, 3 y 4, casi 3 mil metros cuadrados de espacio libre para nuestros artistas, restaurantes, bares, conferencias especializadas, danza contemporánea. Va a ser una verdadera celebración del arte. Tienen que conocer a los artistas que están marcando la pauta en este momento en nuestro país y en el mundo y dando de qué hablar en la cultura. Me parece excelente. Pues estaremos más que pendientes. Seguramente cubriremos por ahí el evento y tendremos muchas notas y mucha información acerca de este. Cristian, gracias y bueno, prontamente te queremos ver aquí. Claro que sí, Viviana. Muchas gracias a ti y a todo tu público. Los esperamos. No se lo pueden perder. Amigos, y yo me despido de ustedes como siempre, recordándoles que invertir en arte es enriquecer el espíritu. Hasta pronto. Gracias.